Hola, mi nombre es Carlos Hernández y soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en el siguiente polimedia quiero mostrarle o sugerirle el uso de una aplicación para la creación de presentaciones llamada HaikuDeck que está ofrecida por una empresa a través de internet. La idea sería que HaikuDeck sea utilizada en el aula para fomentar el aprendizaje, el intercambio de ideas y que podamos centrarnos en el análisis de debate y para ello podamos utilizar pues una herramienta que si queremos simplificar un concepto nos permita mostrarlo de forma gráfica sin tener que emplear mucho tiempo para ello. Todo eso en tiempo real si fuese posible, es decir, directamente con nuestros alumnos. Los objetivos de la presentación es facilitar la comprensión de los contenidos que son tratados en la clase mediante una representación o mediante una presentación atractiva, sencilla, minimalista y que podamos pues crear durante el desarrollo de la clase para facilitar el aprendizaje de todos los alumnos que tenemos en la misma. Asimismo, para facilitar esa presentación de los contenidos podríamos utilizar gráficos, infografía, fotos, etcétera, que pudiesen ser utilizadas de manera legal en nuestra clase, es decir, vamos a utilizar una fotografía que está en internet o un gráfico que está en internet, pues bien que su uso evidentemente sea permitido para tal fin. Asimismo, la idea es que, aunque no aparece como objetivo, pero es el que está un poco flotando en el ambiente, si esta herramienta o si esta forma de trabajar en la clase y de aprender pudiera ser atractiva para el alumno, pues invitarle a que fuera de ella, cuando preparase un trabajo, cuando preparase una memoria, etcétera y tal, pues utilizase la misma herramienta. Siempre intentamos recomendar herramientas, en este caso es iQdex, pero siempre recomendar a nuestros alumnos herramientas que sean de libre distribución, que sean de uso gratuito y si fuese el caso de que fuese necesario comprarla, que el costo fuera mínimo, es decir, siempre facilitando que no haya barrera para que el alumno pueda aprender y desarrollar ciertas habilidades. Los contenidos conceptuales, pues, para lograr estos objetivos del Polimedia son, brevemente mencionar las características principales de la aplicación iQdex, hay muchas, he seleccionado esta por lo que comentaré a continuación, hay muchas, pero esta puede resumir quizás los aspectos más interesantes que uno debe buscar en una aplicación y cómo puede ser utilizada en clase. Pensar que nunca la tecnología puede ser utilizada en clase y que la idea de su uso se convierta en una desventaja, en un esfuerzo adicional de aprendizaje de su uso, etcétera, porque entonces, evidentemente, el temario desarrolla los objetivos a lograr, pues, evidentemente, sería difícil lograr esa combinación. Bien, pues, la idea es utilizar iQdex dentro de la clase y fuera de ella, facilitando la dinámica o la relación que debe haber entre el alumno y el profesor. Bien, aparece en la parte superior derecha de la transparencia, aparece la página web, si lo tiene bien, le invito a que la visite, donde se explica de manera bastante concisa y bastante clara en qué consiste él, en qué consiste él mismo. Pero he extraído de esa página web, he extraído, que esto está en la parte de bienvenida, de inicio, he cogido estos cuatro aspectos, que por cierto están en inglés, pero esto es muy típico en la sociedad actual, los alumnos deben haber desarrollado la habilidad de poder utilizar esta lengua de comunicación internacional, que es el inglés, para el desarrollo, para la lectura, para el aprendizaje, para la exposición de ideas. Por tanto, señalo que está en inglés, pero eso no puede constituir un problema. Pues aquí aparecen los cuatro, quizás, aspectos que caracterizan o que describen perfectamente a esta aplicación que proponemos utilizar en clase. En primer lugar, nosotros como profesor y siempre invitando a los alumnos a que si lo tienen a bien, también lo hagan. Pues la idea sería que hay una idea que queremos explicar, hay un concepto teórico que queremos ilustrar, que queremos enseñar y entonces podríamos, de alguna manera, pues utilizando palabras, pero quizás las mínimas, es decir, poniendo aquellos conceptos más importantes, pero apoyándolos con imágenes atractivas, con imágenes que resuman con muchísima más claridad o incluso que tengan en cuenta, que puedan tener en cuenta las posibles apreciaciones que los diferentes alumnos puedan tener del concepto en sí. Una vez que más o menos está la idea clara que se quiere transmitir y hemos añadido una imagen o gráfico y tal de fondo o al lado de ese texto, pues podríamos quizás organizar la información, es decir, organizarla, distribuirla de manera tal de que una imagen no tapa un texto o el texto tenga un color o tenga un tamaño que no impida el aprendizaje del concepto en sí. Y por último, ¿qué hacer? Una vez que tengo una idea, que le he puesto una imagen, que la soportan, que la explican, que la amplían por sí mismas y que he hecho una combinación de marcos o de distribución de textos y gráficos apropiados, pues compartirla a través de las diferentes redes sociales o a través de los diferentes canales de comunicación. La idea es que todo lo que voy haciendo, y el profesor lo tiene a bien, o si es el alumno el que la desarrolla lo tiene a bien, pues compartirlo inmediatamente con otras personas. Si lo compartimos a través de Twitter, por ejemplo, que seguramente es un servicio que conocerá, pues aquella presentación, voy a usar la palabra, quizás para aclarar el concepto, la comparación entre comillas PowerPoint, aquel PowerPoint que hemos hecho, aunque esto no es un PowerPoint, pero el aspecto al final es una presentación, pues podamos compartirlo de manera inmediata y con un clic, con un clic de ratón o con un clic del dedo, si es un tablo que estamos utilizando, pues inmediatamente a través de Facebook correspondiente o del Twitter o a través de un correo electrónico donde anexamos una URL. Entonces, esa es básicamente la idea. Si entra a la página web, yo aquí ya he abierto, tiene un pequeño, un pequeño vídeo promocional, un pequeño vídeo explicativo, debo decir que la herramienta que estoy haciendo referencia está pensada para el entorno Apple, pero evidentemente, como ella, hay otras en este entorno y también en los entornos, por ejemplo, Android de libre distribución, pues ya dejo al profesor o al alumno, si le parece interesante, puedes hacer esa búsqueda y esa selección. Bien, pues podría utilizar perfectamente la página web en modo, en modo de visitante, yo puedo entrar, hay unas determinadas pestañas, bueno, siempre es importante destacar que esto es una página web y que va cambiando en el tiempo, va siendo actualizada por la empresa que soporta esta aplicación, pues yo podría, si entro en galería, por ejemplo, puedo ver diferentes presentaciones que van siendo realizadas por otros usuarios. La idea siempre es, he hecho algo y lo comparto, he hecho algo y lo comparto. Por ejemplo, en este caso, esta primera transparencia que aparece aquí, pues tiene un título y tiene un subtítulo, pues automáticamente la aplicación, cuando usted la utiliza, yo le invito a que ya después, si lo tiene bien la haga, cuando usted se descarga la aplicación, que es gratuita para su tablet o para su dispositivo smartphone, usted la descarga, pues verá que es muy fácil, pues tocar la pantalla, por ejemplo, y empezar a escribir. Y si yo pongo la palabra que aparece aquí y pongo debajo un subtítulo que aparece aquí escrito y le digo, búscame una imagen que esté relacionada con esto, automáticamente ya la propia, la propia escritura, el propio texto sirve de filtro para sacar de un banco de imágenes, aquellas que se relacionan mejor con el concepto que está escrito. Si ponemos bombilla o si ponemos auto o si ponemos generación eólica de energía, automáticamente ya sale, pues, un conjunto de imágenes que podría ilustrar el concepto. Y eso puede ser muy interesante porque abrevia el tiempo de desarrollo de una aplicación. Por eso decía que se puede esa presentación hacer prácticamente en clase, porque puedo explicar un concepto o una duda que un alumno plantee, una sugerencia, ilustrarla inmediatamente. Y otro aspecto muy importante, esa imagen que aparece ahí es de libre distribución. Las imágenes que aparecen en esta presentación que he obtenido de la galería, esta que está aquí y todas las que aparecen a continuación, todas, todas, todas son de libre distribución. Con lo cual ya estamos garantizando que nuestro alumnado y que nosotros como profesores utilizamos imágenes que están en internet, pero que son de libre distribución. Están compartidas con, normalmente, con licencias Creative Commons que permiten, evidentemente, y eso es muy importante decir eso a nuestros alumnos, que no violen los derechos de autor. Pues bien, la distribución de los textos, cuando hablábamos de que una vez que usted tiene la idea y visualiza o la apoya con una imagen, pues también le puede dar una determinada forma. Una vez que ya tiene escrito el texto, pues la propia aplicación le puede, le puede sugerir, pues mira, vamos a poner aquí un texto en grande para explicar el concepto importante y aquí un texto en pequeño para apoyar lo que quiere desarrollar, en este caso de mi historia. Y así sucesivamente. La idea es poder concentrarnos tranquilamente en el objeto de estudio de nuestra clase, en el concepto teórico que queremos desarrollar y que las herramientas que utilicemos nos faciliten ese proceso. Pues que los alumnos vean o que puedan comprobar de manera práctica la bonanza de este tipo de aplicación, que son gratuitas y que para poder distribuir después nuestras creaciones y que eso es realmente otra habilidad más a desarrollar, otro concepto más a transmitir, pues todo lo que usted hace lo comparte a través de la red. Para hacer esa, esa, para compartir eso, ahí sí hay que estar registrado, pero eso no tiene ningún costo. Es decir, tengo que registrarme en la aplicación para yo poder compartir mi Facebook, mi Twitter, etcétera, aquellas cosas que he hecho. Como comentaba al principio, la idea es buscar una idea, o sea, propor una idea, buscar una imagen que pueda ilustrarla, dar una forma y por último, pues compartir. Básicamente esa es la, esa es la, la, la utilidad que presenta esta aplicación. A modo de conclusión, siempre como docente fomentar la participación del alumno, su interés o motivación por el aprendizaje, etcétera. Aquí estamos utilizando aquello de que una imagen vale más que mil palabras, pues una aplicación que tiene un banco de datos muy amplio de fotos, de gráficos, etcétera, que pueden apoyar la explicación y que además de libre distribución. Como comentaba, es iQuedet, pero no se debe usted limitar a ella, sino que debe investigar o buscar, si lo tiene a bien, así como sus alumnos, pues aplicaciones parecidas que puedan ofrecer o que quizás puedan ser más atractivas. Pero bueno, en la página web que aparece en inglés, de iQuedet, pues puede encontrar más información, incluso recomendaciones de uso, así como recomendaciones de cómo usar para, para expresar una idea con la mayor claridad posible, con lograr un impacto mejor en ese proceso de comunicación. Muchas gracias por su atención.